Tú me dices five Vamos,icedy, para darle sanduca ¡Maestro! To, daddy, jack y yo Confumo, mal Venga la amiga Te hagas del sin miedo La que conmigo zwuno Loca con el rebuleo Porque sabe que la ve, lo ve la la Mi gata gante sin miedo La que conmigo a fuego Loca con el rebuleo La vea por lo de ella Que es que dale con su avena Si tú abusas Ver la que nadie es como yo Yo Aquí tocando tu hilo Yo Siempre mi gata es afuera en ver Si tú la dieras como viajes un bebé Tratando pa' que cierre con sus socias Se entretiene Y jale el celu pa' llamar a sus neyes Lo que está tanto junto y le da la pese Buscando un chorro loco que quiere la pese Dígate vez en cuando suele crecerse Tiene una vista de fuerza pa' descuérderse ¿Qué pasó? Vela la Mi gata gante sin miedo La que conmigo a fuego Loca con el rebuleo La vea por lo de ella Porque sabe que la veo Vela la Mi gata gante sin miedo La que conmigo a fuego Loca con el rebuleo Loca con el rebuleo Dile el doctor Loca con el rebuleo La vea por lo de ella porque La vea por lo de ella porque La vea por lo de ella Ay Loca con el rebuleo Vela la Mi gata gante sin miedo La que conmigo a fuego Loca con el rebuleo Loca con el rebuleo Oye Daría que yo, Daría que yo, Daría que yo, oye y celebrando por ustedes que son mi público y son los que me tienen donde yo estoy, ok, el cangre, con el tom, la perfecta combinación, aguanta, esto es lo que hay, ladrale, donde tra, donde tra, donde tra, 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 tra. Oye, yo le voy a decir a Don Omar, unas palabras, caballero, usted no se tiene que cambiar el nombre porque usted pasó las cien mil copias, caballero. Si señor, gracias a Puerto Rico. El Don, Don, Don Omar.